La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha inaugurado la Plaza de los Niños, resultado de las obras que el Ayuntamiento de Almería ha llevado a cabo en la Rambla Federico García Lorca, junto al solar del antiguo 18 de julio. Un punto de encuentro, una zona de juegos y un lugar para divertirse al aire libre. Por fin, después de unos meses de espera, los niños y las niñas de Almería tienen un espacio singular y único en el centro de Almería. Son alrededor de 1.600 metros cuadrados, un poquito más, y el Ayuntamiento ha invertido unos 340.000 euros en la rehabilitación integral de todo el parque. Es un parque que a partir de ahora será la Plaza de los Niños, que ha consistido en la remodelación, en la mejora de los columpios, de la zona de seguridad, que se ha terminado en césped y tiene toda la homologación de seguridad y amortiguación, las pérgolas, los asientos, las fuentes. Y bueno, era una demanda que tenía la zona el adaptar todos los columpios y tener esos columpios también adaptados a las personas con diversidad funcional y con este parque lo vamos a conseguir. Una nueva zona de ocio y encuentro para todos, orientada claramente hacia el futuro de Almería, para los más pequeños y que se estrena en pleno puente de la Constitución y la Inmaculada y que la alcaldesa ha invitado a conocer, disfrutar y cuidar. Impulsada por el área de obras públicas, mantenimiento, accesibilidad y economía azul, Este espacio, desde ahora en uso, ocupa una superficie totalmente remodelada de 1.674 metros cuadrados. Este parque sea un sitio de disfrute, de ocio, de encuentro de todas las familias de Almería. Esto es un objetivo que tiene el Ayuntamiento, el seguir abriendo espacios donde se puedan compartir entretenimiento de pequeños y mayores, por eso también tenemos una zona de calistenia también moderna y renovada, en la zona alta del parque, y seguiremos abriendo espacios para que los almerienses tengan al aire libre el mayor tiempo posible y el mayor espacio para disfrutar en familia. La actuación ejecutada ha permitido la actuación de nuevos juegos para diferentes edades, de entre 3 a 12 años, juegos accesibles e inclusivos, una mejora de la accesibilidad peatonal en el acceso a esta zona, así como la continuidad y comunicación de estas áreas con los itinerarios circulantes. La actuación integral sobre este espacio viene delimitada perfectamente por la urbanización existente, fuentes, bancos prefabricados y pérgolas de acero que además han sido objeto recientemente de remodelación también por parte del Ayuntamiento de Almería.